Como la infeliz rosa Que complace y alegra Mientras que dura Y estando ojada Ay, estando ojada Pasa del pecho al suelo La de dicha va Sombra a lo pasado Niembla el futuro Le han pagó el presente La vida es uno Si bien advierte Ay, si bien advierte Que no hay cierto En el mundo Más que la muerte Balbuarte Invencible Isla de León Donde no pudo entrar Coloso Coloso Napoleón Bonaparte Y allí Partió su batalla Del Guatelo